Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal, yo soy Javier Ruescas y aquí se habla de libros Y el otro día me dieron el premio TubeCon 2017 al mejor canal de divulgación y cultural De verdad, muchísimas, muchísimas gracias Esto es un premio que da a la comunidad y es el puño de TubeCon Y yo le he puesto pues esta bonita pulsera que me regaló una lectora Y os lo dedico a vosotros, no es una manera de hablar, es que realmente sois vosotros los que hacéis posible que este canal siga creciendo Y más gente se vaya interesando por los libros Vale y ahora si voy a empezar con la selección de este video de películas que están basadas en libros Y yo no tenía ni idea y me he quedado bastante flipado cuando he investigado al respecto La primera película que me he quedado muerto cuando me he enterado de que tenía un libro es Jumanji O sea, Jumanji, la película esta de Robin Williams tan maravillosa de dos niños que se ponen a jugar a un juego de mesa Y de pronto todas las pruebas que le van saliendo en este juego de mesa son salvajes Y hay desde una estampida a unas plantas que intentan tragarte unos monos que están locos O sea, os estáis acordando de todos los detalles de esa película, lo violentos que eran Vale, pues está basada en un libro de 32 páginas dirigido a niños de 5 años ¿Qué te parece? Yo me quedo muestro ¿Qué clase de mente perversa y extraordinaria se le ocurre sacar una película tan salvaje y tan divertida y tan emocionante De un libro de niños de 5 años? Y pensaréis, no va de lo mismo, es solo una casualidad Vale, pues no De hecho, los protagonistas del cuento también se llaman Judy y Peter Y empiezan a jugar a este juego Lo que pasa es que en el cuento no está el niño que empieza a jugar y se mete en la selva Y luego vuelve convertido en Robin Williams Claro, esa parte la han quitado Es solo dos niños que están jugando a este juego tan extraordinario que todo lo que ocurre se hace realidad Pues solo puedo decir gracias Chris Van Alburg por escribir ese libro Y gracias a los productores, director y guenista de la película por hacer una obra maestra como es Jumanji ¿Y yo qué me sabía de memoria las frases? La siguiente película de la que voy a hablaros es Ponte en mi lugar Y creo que después de Chicas malas es la película más famosa de Lindsay Lohan Por si alguien no ha visto la película os cuento brevemente que va sobre Lindsay Lohan Que es un adolescente que tiene su grupo de rock de las amigas Que tiene a un chico que le gusta, que tiene su vida Pero está un poco desesperada y un poco harta de todo Y está siempre cabreada con su madre Y un día con su madre que es Jemily Curtis Y que además está a punto de casarse con un nuevo hombre que no es el padre de Lindsay Lohan Se van todos a cenar a un restaurante chino Y ahí les dan unas galletitas de la suerte Y cuando la rompen y leen la frase que hay dentro por la noche De pronto sus espíritus cambian de cuerpo Así Lindsay Lohan está en el cuerpo de Jemily Curtis Y Jemily Curtis pasa al de Lindsay Lohan Así que imagina del lío, pero eso se llama Ponte en mi lugar, claro Y todo esto además aderezado con una banda sonora genial Entre el punk y el rock que es divertidísima Y que yo no dejaba de escuchar y sigo escuchando de vez en cuando porque me encanta Bueno, pues sorpresa, sorpresa Esta película está basada en un libro de 1972 Escrito por Mary Rogers La novela se desarrolla en Nueva York Y mantiene una estructura muy similar a la del libro Al final es una madre que se cambia por una hija Fin El tema es que en este caso se ve mucho más el punto de vista de la niña Que ha pasado a ser su madre Porque de repente cuando se levanta ella siendo una adulta Descubre que su hija, que en realidad es su madre metida en el cuerpo de ella Ha huido de casa y no está Entonces ella como adulta, como madre Se pone a buscar a la hija por todas partes Con ayuda de un vecino que Que le gusta la hija No la madre, le gusta la hija Y entonces ella con su hermano y con el vecino Empiezan a buscarla mientras ocurren cosas muy locas Hasta que al final de repente el vecino con el que está ella todo el tiempo Enamorada, aunque esté en el cuerpo de su madre Desaparece también y encima ella cree verle con una chica guapísima que se ha alargado con él Y entonces ella se queda como destrozada Y diciendo ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no puedo volver a mi cuerpo? ¿Qué está ocurriendo? Y entonces ya se descubre que la madre fue quien pidió ese deseo por la noche Y entonces por eso ocurrió el cambio Y la chica está tan guapa con la que se ha ido el vecino Pero en realidad es ella misma Porque su madre durante ese día Le han quitado los brackets al adolescente La madre metía el cuerpo del adolescente Y ha quedado guapísima y estupenda Y cuando le ha visto el vecino, el vecino ya ha ido a ligar con ella Y entonces se han ido juntos Pues yo que hay que que os diga A mí me gusta más la película porque encima tiene esa música tan maravillosa Lo mejor de esto es que el libro tiene tres continuaciones En las que se repiten algunos personajes O algunas situaciones que se ven en el libro original La primera continuación se titula Un billón para Boris Boris es este vecino tan guapo Y la trama gira en torno al descubrimiento de una televisión Que consigue encontrar canales del futuro Entonces empiezan a apostar para ganar dinero en las carreras de caballo Surrealista En la tercera parte los que cambian cuerpo son el padre y el hermano de la protagonista Y de repente el padre se tiene que ir a un campamento de verano Por eso se llama Summer Switch Que viene a ser cambio de verano Mientras que el niño tiene que ponerse a negociar un tema muy importante de Hollywood Como si fuese su padre Y ya por último está Freaky Monday Que viene a ser algo así como lunes raro En el cual una profesora se cambia el cuerpo por un estudiante Opciones hay miles ¿Vosotros sabíais que Babe el cerdito valiente estuvo nominado a 7 Oscar? ¡7 Oscar! Sinceramente yo es que no soy muy fan de la película Lo mejor es que estoy perdiéndome algo Pero 7 Oscar ¿Qué le pasó aquel año a los académicos? Y de hecho se llevó uno El de mejores efectos visuales Tiene bastante sentido porque hacía mucha gracia ¿no? Como hablaban los animalitos El cerdito y el pajarito y todo eso Bueno pues una de estas nominaciones fue a mejor guión adaptado Adaptado de qué os preguntaréis Bueno pues de este cuento infantil Que estaba escrito por Dick Kingsmith En este caso podéis imaginaros que la historia de la película y del libro son bastante fieles Y por eso estuvo nominada Para aquellos que hayáis vivido debajo de una piedra durante los últimos 15 años Y no sepáis de qué va esta historia Os la cuento brevemente Nos habla de un granjero que tiene un cerdito Que utiliza como perro vejero De estos que se ponen ahí Para que las ovejas vayan todas a un mismo sitio Entonces el granjero está tan convencido de que el cerdito es capaz de hacer este trabajo Que lo presenta a un concurso maravilloso Donde hay todo perros Que se ríen del cerdo Porque dice Pero tú de qué vas a ponerte a trabajar como nosotros Pero el granjero tiene mucha fe De hecho su mujer no está muy convencida Pero juntos Con ayuda de la esperanza y del amor Y de una historia bonita Pues se dan cuenta de que el cerdito está preparado para cualquier cosa Porque es un cerdito muy valiente Y ya está Y ahora voy a hacer un poquito de trampas para hablaros No de una película Sino de una serie de televisión Que yo creo que ha visto todo el mundo en el universo Que es Gossip Girl Yo sinceramente lo dejé como en la segunda o en la tercera temporada Yo que sé Hay miles de temporadas Yo me perdí en las historias de amores de estos ricos del Upper East Side Pero tengo que reconocer que estaba muy enganchado a ella Bueno pues el origen son unos libros que aquí en España tradujeron como cosas de chicas Y tienen títulos tan maravillosos como por ejemplo Lo único que quiero es todo A mí me gusta así Tú eres lo que yo quiero O porque yo lo valgo Mind blowing O sea Títulos buenos donde los hay Y se tienen que vender muy bien Porque de hecho al principio la serie eran 8 libros Y los aumentaron hasta 12 libros Los libros son mucho más cortitos Y los nombres de los personajes coinciden Aunque sus historias son un poco diferentes a las de la serie Por ejemplo Chad es bisexual Y de hecho Una de sus relaciones más longevas Es con un chico En vez de con una chica O por ejemplo Parece que Blair durante la serie Pierde un poco su liderazgo No deja de ser una Queen Bee Dentro de este instituto en el que van todos Pero en los libros nunca llega a pasar Ella tiene el poder siempre De hecho las peleas con Serena Nunca son por ver Quien tiene más poder Dentro de este ecosistema del instituto Sino por Nate Y hay que reconocer que en cualquier caso Es una historia que vicia Porque a quien no le gustan Los dramas de ricos Es que a mí me encantan O sea Yo este tipo de películas Este tipo de series de libros Los llamo Los ricos también lloran Porque sufren Porque son personas Lo tienen todo Viven en unas casas espectaculares Tienen coches Piscinas Van de viaje a donde les da la gana Hacen unas fiestas increíbles Y aún así Sufren por amor Sufren por la familia Sufren porque no se comprenden Pero con mucho dinero Entonces es mucho más glamuroso todo Y esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado esta selección Por favor decidme en los comentarios Cuáles os han parecido más sorprendentes Y nos vemos en el próximo videoblog Hasta luego